Y de México nos vamos hasta Haití, donde unos 34 presidiarios en espera de ser enjuiciados escaparon de una cárcel tras cortar barrotes de acero, informaron autoridades. Los presidiarios salieron por una ventana de la prisión en San Mar durante la noche, de acuerdo con oficiales de la Policía Nacional Haitiana. San Mar es un puerto ubicado a 100 kilómetros al norte de la capital y es la mayor ciudad de Haití entre Puerto Príncipe y Cabo Haitiano. La policía había comenzado a distribuir fotografías de los hombres en la región central de Artibonite. Las prisiones haitianas son conocidas por estar sobrepobladas y llenas de problemas. Muchos de los reclusos pasan años detenidos antes de recibir un juicio.